Cariño Oye que rico, oye que rico empieza esa guitarra Que bonita bacheta Y esto es para ti Si Cariño Historia sin ti Para los guacacos Desayunados los guacacos Hoy presionamos desde la 18 Vamos desde la 18 Vengan mi rival Ya se escuchó en Medusa Bajote de 1816 Esa noche Es la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la luna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Te tan bueno te quiero Envuelto en color Palabra tan dura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestra vida Es una historia sin fin Conocer a mi chaparra Una noche de amor No me voy a olvidar Más Luis Ordenas Y mi carnal que se quedaron por allá San Andrés Chorlula Mi guitarra Tocla la cumbia y salsa Enrique Aguilar Eres una estrella Eres una estrella Y serás más amable Mucho más que eso Yo me compromiso Con solamente un beso Para la mujer más hermosa De lo diverso A su cena En medusa Ay que ya la tiene el chico Ándale mi medusa Ay que ahora estamos Agarra piedras Tocla la luna Y yo soy el sol Tocla la cuna De nuestra ilusión La noche de ciudad Buscaba calor